Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Anda todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí, tú tienes cara de pirulí Yo te lo juro que yo no fui, tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Mira muchacha que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Tú tienes cara de pirulí, yo te lo juro que yo no fui La Colón, Colón, sin competencia Si te vienen a contar cositas malas de mí Anda todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí, tú tienes cara de yo no fui Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Mira muchacha que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Tú tienes cara de pirulí, yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda todos a volar y diles que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Son muchos cuentos de por ahí, tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui No, 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 yo no fui